Cuando se está embarazada, la mujer debe de haber guardado algún secreto y quizá no tenga que ver con el niño. Puede ser, guardé el secreto a mi padre de que estaba embarazada mucho tiempo y tuve miedo de decirle a mi padre que salió embarazada porque tenía, no sé, 18 años, 19, era muy joven, no quería desilusionarlo y tenía muchísimo miedo de confesarle que estaba embarazada. Y esos, esos, esos estrés o esos conflictos pueden hacer que un niño empiece a tartamudear de alguna manera que representa o simboliza ese miedo a la autoridad para poder decir algo o decir la verdad o decir alguna noticia. Entonces hay que buscar cuál es ese secreto. Hablar con la persona tartamuda, que comprenda el contexto de lo que sucedió y que de alguna manera él comprenda que hablar no representa ningún peligro.